El hombre que contaba historias de Oscar Wilde Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían, vamos cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba, he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a lanzar a un corro de silvanos. Sigue contando, ¿qué más has visto? decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo como todas las mañanas. Mas al llegar a la orilla del mar he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que al filo de las olas peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y como continuara su paseo en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo y como los otros días le preguntaron, vamos cuenta, ¿qué has visto? Él respondió, no he visto nada. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.